un poco más acá hacia el condado Hidalgo donde las lluvias pues continúan ligeramente pues algunos lugares siguen vigilando esos puntos donde típicamente ocurren las inundaciones. Hoy nuestro equipo de noticias RGB pudo hacer un recorrido con funcionarios locales durante la llegada de esta tormenta tropical Alberto y para eso pasamos con nuestro compañero Santiago Caicedo que nos acompaña en vivo desde Mision. Santiago feliz tarde cuéntenos pues las condiciones del agua pues al parecer no se detienen todavía en ese lugar pero qué es lo que están haciendo en este momento las autoridades para mitigar esas inundaciones en este punto que normalmente pues es un problema. Claro Nicolás buenas tardes nos encontramos en Citrus City muy al norte de Mision y les quiero mostrar algo que es preocupante para algunos de estos funcionarios locales del precinto 3 mi camarógrafo Ronaldo les va a mostrar una loma de tierra hacia el fondo detrás de esta vivienda ese es un canal de riego elevado y fíjense el viernes pasado en la tarde una de las compuertas se dio se descompuso y causó que agua de ese canal de riego saliera por este predio e inundar a esta calle ahora tenemos la tormenta tropical Alberto y ya pues eso fue arreglado de manera temporal pero podemos ver que ya la tierra está muy saturada y ya con esta lluvia pues ya causa que mirando hacia el fondo de esta calle ya la calle está totalmente parcialmente inundada por eso hoy hicimos un recorrido con funcionarios del precinto 3 para saber exactamente ellos cómo se preparan ante esa tormenta tropical Arnold Salazar dirige los esfuerzos para tratar de evitar que el agua de la tormenta tropical Alberto entre a su vivienda el precinto 3 del condado Hidalgo nos dio un recorrido exclusivo sobre el trabajo que ellos hacen Salazar me muestra una lista de equipo pesado que el precinto le está prestando a municipios pequeños como Sullivan City e Hidalgo ese equipo incluye bombas hidráulicas y camiones cada uno sale en una lista digital Salazar nos lleva a uno de tres patios del precinto donde tienen aspiradoras de aguas pluviales y maquinaria pesada Salazar también es sargento en la policía municipal de Hidalgo él me cuenta que el caos hace parte de su trabajo ningún día es igual después nos lleva a un lugar que él dice se inunda tanto que ni el estado ni el gobierno federal quiso pagar los 170 mil dólares para pavimentar la milla 7 y medio entre la Glasgow y la norte de la Sherry Road yo le pregunto cómo se asegura que el agua de un canal de riego no inunde la colonia él me explica que el agua que llena la zanja al lado de la calle será enviada al canal de riego usando bombas el distrito que maneja el canal de riego ya bajó los niveles del agua para aumentar la capacidad después nos lleva a Citrus City donde desde el viernes por la tarde las compuertas del canal cedieron y causaron que se inundara esta colonia mucho antes de la llegada de la tormenta tropical yo le pregunto por qué le preocupa estos lugares tan específicos él me dice que el agua ya empezará a acumularse e inundar los predios nicolás me moví más hacia el fondo de la calle para que puedan ver cómo está de inundada esta calle pues no hemos tantas inundaciones por mucha parte aquí de Citrus City pero este es un ejemplo de la situación precaria en algunos lugares donde el terreno es tan bajo y tan saturado que pues ya empieza a subirse el agua la recomendación de los funcionarios del precinto 3 es que si usted no puede salir de su vivienda o nota que su casa está sufriendo algún daño por causa de las lluvias llame al precinto 3 y ellos los pueden ayudar y si la situación está tan grave los pueden reubicar de manera temporal eso es todo mi parte en vivo es de Citrus City Santiago Caicedo Noticias RGB